Ministro, como nos decía, las conversaciones con Grecia van con mucho retraso. No sé si les consta que Grecia pueda tener problemas de liquidez este mismo mes de marzo. Es lo que hay que analizar, ¿no? Es decir, cuando se habla de trabajos a nivel técnico, es analizar cuál es la situación fiscal, cómo están evolucionando los ingresos presupuestarios, cómo están evolucionando los gastos públicos, la situación de los bancos, ¿no? Esa es la cuestión que tenemos que ver, que tenemos que analizar. Nos tienen que informar al respecto y en función de todo eso ir tomando las decisiones oportunas, ¿no? Quien no sabe eso en estos momentos es el gobierno griego. No ha habido mucho contacto, como saben ustedes, con las instituciones de la Troika y eso es lo que se pretende, ¿no? Se pretende a partir de mañana que empiezan los trabajos, ¿no? Es decir, esto es de algún modo indispensable para todo lo demás. Tenemos que acabar con la revisión del segundo programa, pero el punto de partida tiene que ser cuál es la situación real desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista bancario en Grecia, ¿no? Porque si no es imposible, es algo que necesitamos conocer y no se puede seguir perdiendo tiempo al respecto porque hay una cuestión que todo el mundo sabe, ¿no? Y es que la situación de liquidez, pues como dije yo ayer, no es bollante. O sea, ¿esa situación no la conoces? Sabemos los vencimientos, pero desde luego hay un tema que no conocemos en detalle y es la evolución de los ingresos presupuestarios, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con los ingresos presupuestarios? ¿Cuál ha sido la situación del déficit público en los últimos meses? Prácticamente se lleva sin contacto, ¿no? Desde antes de las elecciones, ¿no? No solamente es culpa de este gobierno, sino que al final con la convocatoria de elecciones pues hubo también una paralización, ¿no? De este tipo de revisiones que son imprescindibles a la hora de analizar cómo se va implementando un programa, ¿no? Y es... a veces nos hemos centrado mucho en los problemas semánticos, que son importantes, yo puedo entender la sensibilidad política, pero tanto el Fondo Monetario como el BCE como la Comisión tienen que conocer el detalle de cuál es la evolución de los ingresos y gastos públicos, la evolución de los bancos griegos, cuál está siendo el comportamiento del mercado laboral, la evolución del PIB, el último dato que tuvimos fue del cuarto trimestre en Grecia, ¿no? Pero no sabemos lo que ha pasado en los dos primeros meses del año, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que es fundamental, eso es lo que se pretendía. Bueno, es que los datos siempre se comparten, ¿no? Es decir, y es compartir también un análisis, es decir, es compartir un análisis de situación, los datos tienen que llegar aquí, pero vamos, yo no he visto datos definitivos sobre la evolución de ingresos públicos en Grecia por parte del Ministerio de Finanzas griego, cotejados y discutidos con las instituciones. Esto no es un tema de creer o no creer, es un tema de compartir. Respecto al objetivo del Instituto Español, confía en que el crecimiento más alto de esperado respecto a la previsión de la evolución sirva para salvar ese 0,2% de diferencia. Ahí en las conclusiones del otro grupo se decía que España se había comprometido a que si no se producía ese crecimiento más alto de esperado, se tomaría medidas que se van a poder confirmar que si no se salva atrás del crecimiento, que España tomará más medidas. Bueno, lo que sí parece que está confirmado es que el crecimiento va a ser más elevado que el 2,3%. Todavía queda mucho, pero el consenso del mercado está por encima, ¿no? Nosotros remitiremos en el mes de abril nuestro programa de estabilidad, pero en este momento el consenso del mercado está por encima del 2,3%, ¿no? Entonces, evidentemente, ese crecimiento diferencial creemos que va a ser más que suficiente para compensar el diferencial. Una pregunta. Los cuatro países que han anunciado contribuciones a fondo de inversión, España se queda bastante atrás con 1,5% de 1,5% de 1,5% de 1,5%. ¿España podría anunciar más contribuciones? No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, es decir, como sabe usted, de vez en cuando estos anuncios son anuncios y después lo que hay que hacer es implementar muy bien el anuncio que ha realizado. Bueno, en el año pasado, que ya tenemos los datos de balanza por cuenta corriente del Banco de España, España tuvo un superávit pequeñito, pero tuvo un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos, a pesar del repunte muy fuerte que hubo de la demanda doméstica, ¿no? Y, bueno, es cierto que ha habido, vamos, las exportaciones españolas han seguido creciendo. Lo que pasa es que han crecido, han crecido menos de lo que crecieron, por ejemplo, la tasa de crecimiento ha sido inferior a la que tuvimos en el año 2013, ¿no? Pero lo importante es este año. Este año el superávit de la cuenta corriente en España va a estar en el entorno del 1%. Yo creo que a veces, bueno, pues nos fijamos mucho, yo lo he comentado antes en mi intervención, pues los instrumentos, las reglas, pero lo importante son los resultados de una política económica. Y los resultados se miden a través de dos variables, crecimiento económico, evolución, evolución de empleo. Bueno, y ahí, pues este año, el año 2015, y yo lo decía, es decir, ponía el ejemplo de España, ¿no? Ha habido un país, que ha sido España, que tuvo una contracción del PIB del 2%, si no me equivoco, en el año 2012, del 1,4 o del 1,2, perdón, en el año 2013, que se ha recuperado al 1,4% en el 14 y que este año va a crecer en el entorno del 2,5%, con una creación de empleo muy intensa, con un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos que va a estar en el entorno del 1%, con una inflación que va a estar ligeramente de media en terreno negativo, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos tenemos que felicitar, primero las instituciones comunitarias y después, lógicamente, después la sociedad española, de que se haya producido ese giro tan intenso en la evolución, en el comportamiento de la economía española. Es decir, ha debido haber algo entre todos que hemos hecho bien, ¿no? Y eso es algo que no ocurre en otros países. Entonces... ¿Es irreversible ese giro? ¿Es irreversible, sí? Hombre, yo creo que sí va a ser bastante estable en el tiempo, ¿no? ¿En el apartado de la Unión Bancaria, cuando le decían acuerdos sobre la situación de la banca griega? No, 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 no ha sido sobre todo sobre el tema institucional, fundamentalmente, no se ha estado comentando, bueno, pues como la Junta del MUR se estaba estableciendo, como han ido ya, pues han ido tomando posesión los cargos, que saben ustedes que hay un español entre los cuatro consejeros o directores del mecanismo único de resolución. Ha sido una cuestión de ese tipo, ha sido un informe del estado de situación de lo que es este segundo pilar. También se nos ha informado cómo íbamos los diferentes países implementando la directiva. Como saben ustedes, nosotros mandamos ya hace unas semanas y, además, lo vamos a tramitar por urgencia, bueno, la nueva ley de resolución, la nueva ley de resolución recoge dos cuestiones. Uno, el nuevo sistema para imponer pérdidas de recapitalización de los bancos, para evitar que haya dinero de los contribuyentes. Y, en segundo lugar, lo que es nuestro marco institucional, cómo se integra en el mecanismo único de resolución y cómo va a funcionar el nuevo FROP. Y esperamos que en el mes de mayo esté aprobado en España. ¿Por qué esta diferencia, entonces, entre los 1.500 millones que aporta España y los 1.800 millones que aporta los otros 3 grandes países de Europa? Si no es un tema, es decir, esto no es un tema de, si me permiten ustedes, ya sé que a veces esto de las cifras, las cantidades, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que ver es que esos 1.500 millones, pues, efectivamente, están ahí. Si España consigue confinanciar y aportar proyectos del ICO por importe de 1.500 millones, yo creo que será una aportación muy positiva. Y esto también lo he dicho yo en mi turno de intervención. No es tanto también el tema de la cantidad. Si aquí, por anunciar, se puede anunciar, pues, cifras mayores. Después, que efectivamente sea una cifra realista y que sea una cifra implementable.